El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hace falta resolver el problema de movilidad que se presenta en el puente que conecta Boca del Río con Alvarado. Cuestionado por la periodista de Imagen de Veracruz, Teresa Mora Guillén, sobre los problemas de movilidad que se presentan en la zona, el mandatario federal reconoció la latente problemática vial que existe en el puente, así como en la caseta de peaje de Paso del Toro. Soy Teresa Mora Guillén de Imagen del Golfo, con una revista, contamos, son cinco medios digitales y cuatro periódicos impresos que encabeza el diario del Istmo. Mi primera pregunta, señor, me permito informarle de dos problemas de movilidad que padecen veracruzanos y que impactan en lo económico y lo social. El primero se encuentra en la zona conurbada de Alvarado y Boca del Río para ingresar a la zona urbana. Tiene un solo puente para cruzar el río Jamapa, que es un verdadero cuello de botella, ya que convergen la carretera del heroico Colegio Naval de Antón Lizardo, la de Alvarado y la de Córdoba. Un problema similar se presenta en la caseta de Paso del Toro, en la carretera federal 150. Hay momentos en los que usuarios hacen filas de hasta dos horas para cruzar la plaza de cobro y es sumamente importante porque es un punto que comunica al sur con el centro del país. ¿Habrá oportunidad de llevar a cabo algún proyecto para mejorar la movilidad en el puente de Boca del Río y la caseta de Paso del Toro, señor? Sí, hace falta resolver el problema de la movilidad ahí en Boca del Río, que pertenece a Alvarado y Boca del Río es el límite y sí es mucho el tráfico. Y lo mismo en Paso del Toro, en la caseta. El mandatario federal puntualizó que analizarán ambos casos que afecta a miles de automovilistas en Veracruz. Vamos a analizar, a ver si existen proyectos y qué podemos hacer en esos dos casos. Ya nosotros estamos procurando no iniciar obras que no se vayan a terminar. No queremos dejar obras inconclusas. El puente que cruza el río Jamapa es un verdadero cuello de botella en horas pico. Los automovilistas tardan más de una hora. La misma situación se reporta en la caseta de peaje de Paso del Toro. Con información de César Torres, Imagen del Golfo.